Y después de siete meses de juicio, Manuel Benedicto Lucas García pidió la suspensión del debate porque fue amparado provisionalmente. La audiencia 99 del juicio que enfrenta Manuel Benedicto Lucas García por crímenes de guerra en contra del pueblo Mayachil fue interrumpida. La abogada pública, Teresa Martínez, pidió la suspensión de la continuación del juicio por el otorgamiento de un amparo provisional a favor de Lucas García. La acción legal fue otorgada porque los jueces no tramitaron correctamente una recusación en agosto de este año. Se encuentra amparado provisionalmente mi defendido Manuel Benedicto Lucas García, por lo cual no podría continuar conociendo el tribunal de sentencia, sino que tiene que acatar la orden de elevar las actuaciones a la sala jurisdiccional que corresponda. En este orden de elevar, con todo respeto, honorar el tribunal, esta defensa no puede continuar emitiendo sus conclusiones. Los jueces del tribunal deliberaron y resolvieron que el juicio no se cancelaría. La ley establece que una recusación no tiene efectos suspensivos. La profesional Martínez, por segunda ocasión, insistió que el debate debía suspenderse y que no acataría una resolución ilegal que le dieron los jueces. Cuando ha recusado a otros órganos jurisdiccionales, entonces en este caso únicamente se está velando y garantizando por los derechos humanos de mi defendido y asumir bien sus derechos procesales. En ese orden de ideas, es el tratamiento de esta defensa de no acatar una orden de elevar. El juez presidente Gervis Fical le respondió que no se le dio una resolución ilegal. Lo que tenemos que verificar y ver si se dan las circunstancias es lo que hicimos, pero ahorita no le hemos dado ninguna orden de elevar. Si yo tengo una resolución, un oficio ahí, en ese sentido también hay que dejar claro que no es que esfuerzo es solo trámite y de lo que nosotros tenemos que hacer, lo que percibimos y estamos analizando. Presentaré mis conclusiones del juicio, pero si hay un hecho contrario a ley, no será mi responsabilidad, advirtió la abogada Teresa Martínez. Es importante establecer que la defensa pública penal no le está negando el derecho de defensa a nadie, sino que a criterio de esta defensa no debería de continuar con el centro que debería de abstener, pero no soy yo la que va a cometer algo contrario al derecho y con las conclusiones que tenía preparadas. Las conclusiones de la abogada se interrumpieron porque la juez vocal Lilian Ajkam sufrió un desmayo en el despacho del tribunal. Se presentaron los bomberos municipales a la Torre Tribunales. Después de estabilizarla, fue trasladada a un centro asistencial.